Hijo eso sí, por suerte el otro día me tocó jugar varios minutos, de a poco me voy sintiendo mejor, hace tiempo que no tenía ritmo en partidos profesionales, así que bueno, oficiales y bueno, de a poco me voy sintiendo bien, veo el equipo bien también, el otro día demostramos buen fútbol y bueno, espero que el viernes también lo hagamos de esa manera. Nacho estaba probando ahí la posibilidad de jugar con dos puntas, la verdad yo estoy un poco acostumbrado porque en Uruguay siempre jugué de esa forma, siempre se jugó un 4-4-2, pero bueno, cada vez voy entendiendo más el juego de los jugadores del club, de Chapito, de Meneses, de Navarro, cada vez voy entendiendo cómo juegan ellos para adaptar mejor al equipo y la verdad que cada vez me voy sintiendo mejor, así que bueno, es cuestión de ir agarrando ritmo para tener un nivel bueno. Gracias por ver el video.